Falleció a los 79 años el cantante cubano Pablo Milanés. Este destacado artista fue un referente político y cultural latinoamericano. Pasó sus últimos momentos hospitalizado en una clínica en Madrid, España. Cuba está de luto. Se fue para siempre el poeta de la canción Pablo Milanés. Desde su juventud abrazó con fuerza la idea de la revolución. Su estilo, definido por el amor, el desamor y por su amada Cuba, también ayudó a crear un fenómeno que América Latina bautizó simplemente como protesta. Compuso más de 100 canciones, muchas de ellas himnos que se cantaron y se cantan a gritos por el continente. Tradujo en palabras y con una sensibilidad contraria a los gritos el malestar de los 70. La inconformidad de un pueblo quedó en sus canciones al tiempo que declaraciones eternas de amor. El breve espacio en que no estás y Yolanda serán probablemente sus melodías más recordadas. Yolanda, Yolanda. Uno de los más brillantes de la generación que no quiso callar. Junto a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y León Greico, encendieron la ilusión de otro mundo, que no fuera más el tercer mundo. Hijo de Cuba, pero también de todos quienes hablaron español. Reconocido con el premio Grammy Latino en 2015, vivió en España sus últimos días. Hace un año hizo su última visita a Cuba en una declaración de amor y despedida que contó con 25 mil asistentes. Un cáncer le arrebató la vida al cantante que marcó por décadas generaciones enteras. Hasta siempre a la leyenda musical Pablo Milanés. Pوسos. P-